Hola, soy Mircea Gervis y les presentaré algunos mitos sobre el COVID-19. Beber alcohol en exceso me hará inmune al virus. Falta. Beber alcohol en exceso puede provocarte problemas de salud. Si contengo la respiración por 10 segundos, quiere decir que mis pulmones están altos y no poseo ninguna enfermedad. Falta. Esto no quiere decir nada, así que debes acudir a mi médico. Exponerse al sol o a temperaturas mayores de 25 grados evita que contraigamos el virus. Falta. El virus puede sobrevivir en cualquier lugar, así sea de clima cálido o caliente. Si me pica un mosquito que haya picado a una persona contagiada, yo también lo contraeré. Falta. Se ha demostrado que el COVID-19 solamente se contrae por medio de las gotículas de saliva o de secreción nasal de una persona infectada a otra sana. El COVID-19 solamente lo contraen las personas mayores. Falta. Todo el mundo puede contraer el virus solamente por estar expuesto con alguien contagiado. La única forma de evitar el virus es mantener las medidas de prevención que son el lavado constante de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Por eso, quédate en casa.